Yo vengo del Alto Apure atravesando llanuras, atravesando sabanas, vengo cantando un torrío. Traigo polvo del camino, traigo polvo del camino, traigo la espuma del río. Traigo polvo del camino, traigo polvo del camino, traigo la espuma del río. Yo monté el mejor caballo que era sido en el Apure, aquel que siempre amarraba debajo de un mergure. Recuerdo pase nadando, recuerdo pase nadando con mi caballo en la Apure.